Hola, vamos a continuar estudiando el contexto de la integral para series, el contexto de la integral y el trompe, con esta serie de aquí, que es conocida como serie P. Aquí yo tengo la secuencia llenadora en este termo en S, 1 sobre n en potencia P. Vamos a explorar las diversas posibilidades, los valores P es un número dado cualquiera, entonces podemos hacer todas las diversas posibilidades para P. Si P fuera negativo, si P fuera un número negativo, aquí yo tengo una potencia negativa, para elevar para el numerador, yo leo como un número positivo, estamos colocando. Imaginense el caso, aquí la secuencia llenadora, o limite, la secuencia llenadora, cuando n está en infinito, como n está en un numerador y elevado a una potencia positiva, ese limite de la secuencia llenadora es infinito. Y si la serie correspondiente, ya hubo un proteste de la divergencia, va a ser divergente. Si el proteste de la divergencia, hay siete límites, no el cero, a serie de divergente, aquí el limite de facto es infinito, a serie va a ser divergente. Entonces si P es negativo, a serie de P es divergente. Otra posibilidad, si P igual a 0, si P igual a 0, aquí tengo 1 sobre n a 0, esto es 1 para todo n, independiente de n. Entonces tengo la soma de un número infinito de 1, que eso también es divergente. Somos 1 más 1 más 1 más 1, es una soma divergente. Si P igual a 1, la gente tenga serie amónica, aquí ya probamos utilizando dos métodos, la serie amónica es divergente. Aunque esta testada es un intervalo de P entre 0 y 1, y para utilizar un intervalo de P con valores mayores que 1. Entonces, nuevamente, voy a partir de la secuencia generadora de 0, y para utilizar los testes de integrado propia, transformo en una función. Esa función en este intervalo de 1 infinito, es continua, positivo y decrecente. que es 1 sobre x. Aquí, si ese seno es mayor que el seno, esa función siempre satisfa esas tres propiedades. Es siempre una función decrecente porque x está en el denominador. Vamos a calcular la integral impropria de esa función. 1 dividido por x potencia P, puedo colocar lo P en un numerador con un seno negativo. x potencia menos P. Y ahí, calcular la integral percú lo limite cuando va a tener infinito. ¿Cómo integra este termo? Integra como potencia. O sea, no va a ser válida sin P igual a 1, que ahí tenga como logaritmo. Pero P igual a 1 fue un caso que ya discutimos de la serie armónica. Entraba en preciso estudar. Siempre que P sea diferente de 1, yo puedo integrar cómo potencia modificada. Menos P más y sub dividido menos P más sub. Es un interval definido entre 1 y A. Tengo que abalear entre 1 y A. Este termo es una constante que no depende, no va a depender de A. No puedo colocar fuera lo limite. Entonces, lo limite que tengo que calcular es este de aquí. Y ahora vamos a separar en dos casos. Primero, si P está entre 0 y 1. ¿Qué acontece si P está entre 0 y 1? Bueno, si P está entre 0 y 1, este número de aquí es positivo. Porque P no supera el valor de 1. O 1 siempre va a ser mayor que este menos P. Este término es positivo. Y ahí, simplemente, yo voy a calcular este integrado. Lo he ido para acá. c. I. Tengo que next, tú. Y aquí tenemos que A puede esperar . Y aquí está nuestro número positivo. A va paremofer. Este menos P más un es un número positivo. Entonces, este termo de aquí va a ir por infinito también, este menos 1 pasa a ser elevado o limite como un todo no existe a integrado impropia en este caso el y el y la segunda posibilidad es cuando P es mayor que U si P es mayor que U este término de aquí P es 2 esto de aquí fica negativo si P es mayor que U menos P es 1 es negativo ahora cuando tengo una potencia negativa ahora tengo una potencia negativa ese negativo yo puedo colocar en un denominador como modo yo quería Chis potencia menos P es 1 yo coloco ese número negativo utilizando módulo en un denominador entonces aquí era un número negativo 6 módulos ahora para colocar estábamos un numerador para hacer para el denominador con un número usando módulo que es un número positivo y ahí nuevamente tenemos que ver entre A y U de aquí para acá la misma situación troco el Chis por A y troco el Chis por U que va a ficar aquí por aquí U elevado a cualquier potencia U no fica este termo de aquí que pensamos que ahora A pasa a estar en un denominador con una potencia positiva si A tende infinito si A tende infinito todo este termo tende infinito eso que está en un denominador el dado por un dividido ese termo tende a 0 y todo lo que sobra el limite es este menos 1 ese menos 1 yo puedo usar para trocar la orden de estos dos esos datos los resultados van a ser un número finito van a ser un dividido P menos 1 consecuentemente si P mayor que U este integrado y propia es conveniente y con eso ayer le llaman conseguir determinar todos los casos completar a nuestra tabelina aquí si P si P está entre C y U vimos la que a integrar a serie P a integrar el propio que es nivel y y a serie P también que es nivel y si P mayor que U entonces la serie P es conveniente en el futuro si yo quiero saber la conveniencia de esta serie simplemente yo comparo con la serie P la serie P es esta de aquí este problema es que este es que P es igual a un tenso esta es la situación de un número que está entre C y U en ese intervalo a serie P es nivel y por otro lado si yo tengo esta serie de aquí aquí P igual 5 esta es una situación de P mayor que U y en este caso a serie P es conveniente esa aplicación o uso permite determinar si si determinada serie es conveniente o diveniente no permite calcular asombos permite afirmar si es conveniente o es diveniente en cada iso es en cada iso en cada iso o o